Una de estas historias podría ser la tuya. Ella es Mónica, una reconocida innovadora. Él, Camilo, un gran cirujano. Y ella, Alicia, una ingeniera emprendedora. Ellos tienen en común la decisión que tuvieron que tomar al salir del colegio. A los 18 no sabía muy bien lo que quería estudiar. Siempre supe que mi meta era convertirme en cirujano. La verdad, me daba asusto lo que iba a ser el paso del cole a la U. Estudiar en la Universidad Latina fue decisivo para que se convirtieran en los profesionales que son hoy. 18 años innovando con la marca Brie, pues significaron el Premio Mujer de Negocios 2015. Mi formación académica me ha permitido especializarme en cirugía en Yale y en Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. Soy la primera mujer en fundar sola una empresa de geotecnia en Costa Rica. En Costa Rica solo hay una gran universidad privada. Ya sabes cuál elegir. Universidad Latina de Costa Rica.